Esta fotografía muestra cómo quedó encallada la embarcación que ameritó la ayuda de los cuerpos de emergencia. Fue a través del sistema 911 que el Servicio Nacional de Guardacostas recibió una alerta sobre una embarcación de pesca que se encontraba encallada en unas piedras en la isla del Caño, en la Sula de Osa, en el Pacífico Sur del país. Ante la situación, se envió una unidad marítima de guardacostas para verificar el hecho. Los oficiales hallaron la embarcación encallada sobre unas piedras y observaron a la tripulación en la playa esperando por ayuda. Por la hora y la marea no se pudo realizar ninguna maniobra en ese momento, hasta el día siguiente en las primeras horas. Las personas rescatadas fueron el capitán de la embarcación de apellido Quirós, así como sus colaboradores de apellidos Salas y Cascante, quienes fueron llevados hasta el centro médico más cercano, donde fueron examinados por la Cruz Roja Guardacostas, quienes indicaron que estaban bien de salud. Las personas rescatadas se sintieron agradecidas con el personal de guardacostas, quienes pusieron sus conocimientos y experiencia en práctica para auxiliarlos en esta situación. Por su parte, la embarcación varada no fue posible trasladarla y se tendrá que realizar con equipo especial.